Música Estamos, 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 estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, otro podcast más, otro podcast más de la clara, hoy vamos a hablar de los remix del año, este año han salido par de remix, salieron con cojones, salieron discos con cojones, hubo mucha música, y va a seguir siendo así yo creo porque el género está creciendo cada vez más, esto del COVID yo siento que aunque ha sido malo lógicamente ha sido bueno para muchas personas porque han tenido el tiempo de encontrarse, desarrollarse, han tenido tiempo para pensar y han dicho mira yo quiero ser artista o qué sé yo y de aquí yo sé que Para ser podcastero, literal, nos motivamos a hacer los podcasts, como que siento que la escena va a seguir creciendo, esperemos que sigan saliendo más remix, pero vamos rápido para el tema, vamos a mencionar así por encimita, menciones honoríficas que no hayan caído en tu top 5 y quieras mencionar Es que hay, las menciones honoríficas son remix que escucho y, pero no lo puse en el top 5, wow remix, este, no lo puse en el top 5 y en verdad escucho par, este, me gusta la, me gusta, no sé qué carajo tiene porque el próximo remix que voy a decir también me gusta la parte de Aika cabrón Es que es Aika parte de todo el río Aika esto, Aika, yo creo que Lowkey, yo no lo considero de mis artistas favoritos, pero me gusta demasiado la música de ese cabrón, como que la parte en la que dice este, el corazón me falló una vez y tuve que matar la cera en oro, Aika, esa parte está muy hija de puta, maravilloso y cabrón con esa parte Y Marlinda remix, también me gusta la parte de él, ¿me entiendes? ¿Tú sabes qué? Es de Marlinda remix, yo no la he consumido y no me hice la parte de Arcángel en ese remix, no la tengo en el río La parte, es que me gusta la parte esa, dice como que te tomo la honey, este, perro de todos los temas, de barbón, no me lo siento Pues mira, cabrón, yo a ese remix no le di oído casi y no, no la he Es verdad que de la parte de Arca, no sé qué tiene Arca que, pues Pero de qué parte de los remix no tengo duda Obligado, este, Vicky remix Coño, me sorprendió ese, yo no, ni lo con, ese sí lo escuché Lo escuché, escuché del tema, lo vi en las redes, pero no me gustó mucho ese remix, no sé A mí me gustó, me gustó la, pero como mencioné Marlinda, subiendo a nivel remix ¿No han sido con notificas? Sí Diablo, está bien, lo respeto Y este, Cheesh remix Cheesh remix, para ahí sacó un buen remix Sí, sí, a mí me gustó, pero son, directamente mencioné Marlinda, son bastos, son bastos ahí Yo, mira, mencioné Marlinda, yo puse la curiosidad remix, de la azul, que salió en estos días Ay, sí, yo la tengo ahí, la curiosidad Yo puse esa, que sé que, sé que es un buen remix, pero no, 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 no para ser mi top ten No, digo, ni mi top five, perdón Si fuese top ten, tal vez lo acomodaba por ahí Selfie remix, esa canción desde la ghetto, con esa, el remix J-Colo de... Pues esa, sí que no la escuché Sion le metió, eso salió a principios de año Ese remix está duro Esa es la de cuando viene No, no, espérate, voy a cantar el coro que no era Pero, pero esa está bien dura El punto es que la canción está bien dura Está dura, está dura Y, y definitivamente merece Pone las menciones, sí, que se escuche Que la gente sepa que existe Otro remix que fue un palo, pero no es minuto musical, pero lo llegué a consumir y lo escuché por ahí El de Relación Rimmie Relación, ese es... Esa es la de Sedge Sedge Y allí, ese, ese remix sonó con Cone Ese remix dio duro, por eso ese remix Yo me puse a ver los charts y el primer remix, uno que ya mismo vamos a mencionar Que es bastante lógico que fue el remix del año, por así decirlo En cuanto a Rich, o sea, el número El remix es el más duro Y, y debajo de ese, el próximo que aparecía era Relación Rimmie Y en verdad para mí es un buen remix, pero no es, no es mi estilo, tampoco es que lo voy a consumir mucho Exacto Eh, otro que me, que consideré por aquí es Sigues con el Rimmie Esa es la de Alka La de Alka y Sedge El, el, el Rimmie está bueno, que el Rimmie es con Romeo, Romeo, carón, Romeo Romeo, Romeo, no es underrated porque Romeo está pegadísimo, pero que es Pero Romeo, donde quiera que se pare, Romeo, Romeo Romeo rompe todos, todos los flows Y nada, este, el Rimmie es esta, la voy a poner rápido ahí para que te acuerdes ¿Tú no te acuerdas de este chanteo de Yeiko? La noche entera Yo no la escuché Cabrón, ese rimmie está duro Ese rimmie está duro y sale Mekibusa, John Hyleno Y de la que toqué el, el dueño de la canción, por así decirlo Todos la partieron Y la máquina de Yeiko Y Yeiko que fue el que, el que me hizo fijarme en el Rimmie, exacto Bueno, vamos a empezar el top 5 oficial, oficial ¿Pero tal? ¿Empiezo yo? Empieza Acho, me voy bien, bien que la gente no cree Este, pégate Pégate, ok Pégate Rimmie Acho, en verdad la canción es, es que la gente no cree O sea, no creo que consumen tanto amor Pero la canción por sí, cuando la canción salió Fue la primera canción que él sacó después del Bundo 9 Ok Canción cabroncísima, o sea, desde el principio La canción yo la tenés bien pegada para la cuarentena Y me gustó con cojones El remix Cabron, cuando Jeyko Acho, cabrón Jeyko fue como que, cabrón Es que no sé, es como si fuera un Dream Team Y tú le añades otra pieza más, cabrón A ese Dream Team Es como si los late clarismo cogieron a Harden Hay una cosa así, cabrón Como que Jeyko le dio demasiado mucho poder a esa canción No, no, es que él la levó, la levó el chanteo Porque la canción de por sí era palo, cabrón Para ese, ese chanteo de Jeyko es La llevó muy lejos, la llevó muy lejos Pues, loco, yo la tengo cerquita Pero mi número 5 es Polfa Rimmie Polfa Rimmie Fade Fade, vuelvo y repito Tuvo, siempre dije lo mismo de Ladio Pero, de Ladio lo dije ahorita El punto es que Fade ha tenido uno de los mejores años Si no el mejor de su carrera Rompió Polfa fue el hit del año de él, por así decirlo Lo original Y vino y sacó el remix con Literalmente para mí Lo que él quiso como que hacer fueron los poderes de Sudamérica Por así decirlo No, y la real, yo pienso Que el remix, como que Ese remix de Polfa Él encajó los artistas perfectos Si, él metió A los que caían A Sech, J Balvin, Maluma Nicky Jam, que aunque es de Puerto Rico Y yo dije lo de Sudamérica Él es básicamente de Colombia Exacto Como que Colombia lo adoptó, por así decirlo Demasiado, demasiado, demasiado Durísimo, durísimo Rompieron Voy a dar mi número 4 Que sería Pégate Rimmie Tú la comiste 5 y yo la puse de número 4 Pégate, está ahí un cabrón Pégate Rimmie Rompió el chanteo de Jaysco Ya lo dijimos Pero lo llevó a La canción estaba dura Como tú dices Yo la quemé Pero una vez Jaysco entró ahí Haciendo doloroso Toma puta Y le ven Cabrón Un celebrón de Parque Linderos My God La canción se fue a otro nivel Y no es nada nuevo ¿Cuál es tu 4? OnlyFan ¿OnlyFan Rimmie? Sí Fíjate, OnlyFan Yo no la puse ni en las versiones honoríficas Ahí, fue que OnlyFan me gustó a un cojón en la GAL Lunaipa A mí la descabrona Cabrón Es que Bueno, a mí me gustó el chanteo de Lunaipa Como normalmente me gustan sus canciones El chanteo de OnlyFan En verdad Me gustan, me gustan cojones Arca Jaysco es la primera vez en su vida que decepciona Yo creo Porque lo que hizo fue tirar un corrito ahí Exacto Lo que pasa es que no tiro Mike Mike La parte de Mike Que está bien Hida de puta Tú me tiras amiga Estándome Dicho invirtiendo Claro No está Claro No está Pero Yo en la número 4 puse Pégate Porque pégate Esa Esa está dura Pero Yo no sé Yo como que no le encontré sitio en mi top 5 Tal vez si hacíamos el top 10 La ponía 10 por ahí O no sé Pero No sé No la considero No la pasó por la mente Número 3 Porfa Porfa de Rimmie Es que si la puse 3 Y de verdad Porfa Yo la he quemado más O sea El Rimmie le he quemado más de lo que tú crees Como que J Balvin ¿Me entiendes? Es que J Balvin Es de mis artistas favoritos Como que yo diría hasta que es mi artista favorito Y J Balvin como que ahí Ese flow Demasiado muy cabrón Ese es el flow que él tiene que sumar todo el tiempo ¿Me entiendes? Y bueno Este año Él lleva una racha Como que en este año Estuvo una racha Que todo lo que tiraba O sea Todo lo que tiró Era palo, 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 palo Y ese Rimmie también estuvo bien hijo de puta Como que J Balvin la descojonó bien cabrón Y J Balvin tuvo un año también de ensueño Demasiado duro El número 3 mío es Subiendo a nivel Rimmie Subiendo a nivel Rimmie La pongo número 3 Mención honorífica Y subiendo está bien cabrón Subiendo a nivel cabrón Lo que pasa es que Yo creo que subiendo a nivel fue No sé si decirte mi favorita Pero yo creo que si me meto ahora mismo en el Tú sabes que Aportes dio las listas como Spotify Pues yo tengo la del 2018 y 2019 Y yo estoy seguro que subiendo a nivel fue la primera del 2019 Papi yo ¿Te gustó? La original, la original No, sí, la original A mí me gustó con cojones Y fíjate De ese disco La más que me gustó fue la 4 En la mía A mí es la mía Y Apagar luces son mis favoritas de ese disco Y me gustó la serie de Lennox Pero cabrón subiendo de nivel Como que no sé Esa canción como que la escucho Y cabrón me encanta cantarlo Como que O sea Me encanta esa canción La original Y el Rimmie también Está bien y joder Y el Rimmie vino Mike y descabronó Y se tiraron ese flowcito que Mora lo hizo en Pégate Rimmie En una vez lo hizo Mora también Lo de tirar uno primero Se acabó el chanteo Y va al otro Y es chanteando por ahí para abajo ¿Entiendes? Y el core cambió su chanteo Como hace en su Rimmie En los filmes que son propios de él Él siempre cambia el chanteo Y la descabronó Oye ¿Cuál de los dos chanteos? En verdad los dos están ahí Muy duro Muy duro Esa canción está muy salvaje Está muy cabrón Número dos Yo tengo la Jipeta Rimmie Que fue la que hablamos ahorita De números De esto y aquello y lo otro El tema O sea Definitivamente Si hablamos comercialmente Desde un punto de vista Objetivo Pues La Jipeta Rimmie Es el Rimmie del año Sí, sí, sí Pero Yo pues Le quiero dar Mi O sea Mi Rimmie del año Exacto Tú le quieres dar Tu Rimmie del año Si fuera el revés O sea Si yo le diera mi Rimmie del año Tendría que switcharlo Ok ¿Cuál es tu Número dos? Mi Rimmie del año Es la número dos Cómo se siente el remix Ok Que eso es Obviamente la cabra Este Pues Babbo obviamente Le trajo poder Esa canción Esa es la primera En fin Esa canción cuando salió En el Reloaded Esa canción estaba bien Hija de puta Como que Puñeta Esa canción Esa canción Y Babbo ni vino Y Babbo ni vino A descabronarla también Aunque yo pienso Que el chanteo de Jacob Está más cabrón Que el Love Bunny Esa de Rimmie Siempre lo dije Y que al origine Ok Lo que pasa es que Las dos están Bien cabronas O sea Ya dije Esa es mi primera La hipeta es tu primera Y tenemos el primero Y el segundo Al revés Pero O sea Igual pero al revés El punto es que Igual es que son las dos Que han sido las mismas Pero si nos vamos Por un punto de vista O sea Charts Toda la vuelta La hipeta La hipeta Exacto Pero En verdad Si yo tengo que darlo Como mi remix del año Si es como se siente Como se siente Está muy jodido La mía es que La primera Como se siente Yo escucho la segunda Y yo no sé cuál me gusta más Porque la de Jacob Solo Está bien Demasiada Es que yo la he escuchado Las dos La vida es como que Está diferente Hay remix Que uno deja de escuchar La original Basta O sea Muchas veces Por escuchar solamente el remix O al revés Nunca escuché el remix Y sobre el remix Pero fíjate Como se siente Como que hay veces Que yo digo Quiero escuchar la de Jacob Solo Es que Jacob Esa canción Es diferente Por así decirlo Como que El ritmito Está bien bellaco Y cuando salió Como tú dices Rompió Rompió Y viene Vasboni Y la leva Es como Yo creo que esa canción Ha sido de las más Que Jacob ha soltado De la primera Y la gente Yo no escuché nada negativo No pero yo hablo de La normal La normal Yo no escuché nada negativo De esa canción Como que todo el mundo Lo tuve de correr Porque es que Está demasiado Muy cabrona Es que Jacob Para mí no tiene Muchos haters Todo el mundo Se la da Nada más cuando Viste Lo de Brian Mayer Y eso Que hay todos Tres más mujeres De Brian Mayer Pero En verdad En verdad Es que los dos Parquillaron O sea Ahí no los salgo Ni a uno Ni al otro Los dos parquillaron Se han parquillado Pero H el remix Como tal La parte Pues si quiero Que si quiero Comerte Obvio H eso A ver En verdad Bobbo Siempre tiene Cosas en sus chanteos Que los elevan Bien cabrón Y Para completar Pues Jacob Cambió el chanteo Ahí Y la rompió Bien cabrón El chante de Jacob Me gusta más Que el elevado Y para decir eso Ustedes saben La gente que no la escucha Que me conoce Pues sabe que Para decir eso Es que Está arreglando Está bien cabrón Está bien cabrón El chanteo de Jacob Cabrón Cabrón Pues nada Definitivamente Tenemos un top five Parecido Pero Pero pues Es que la música Cabrón Pues que vamos a decir No vamos a estar aquí Tirando Porque ya te rives Exacto Pero Y ahí No hablamos mucho De la jipeta La jipeta A mí me gustó bastante El chanteo de Anuel El de Mike Y en otro el día De ociente En una El fútbol Habla de la jipeta En este Arrebatado No vuelto en la jipeta Él rompió Anuel Anuel rompió Dicen que Bad Bunny Iba para hacer remix Y no Ah no Si Bad Bunny Iba para hacer remix Cabrón ¿Tú crees que hubiese Superado a Teboté? Acho cabrón Bad Bunny Hubiera metido los poderes Que no sé Bad Bunny No falla Pero es que El chanteo de Teboté De Bad Bunny Yo creo que Es el mejor chanteo No eso cabrón Yo he sabido Lo que es Es que todo el mundo Yo creo que ha experimentado esto Ir a un jangueo Pongan Teboté Y la gente espera El chanteo de Bad Bunny Una cosa bien cabrón Y todo el mundo lo canta Es como que Cabrón Es una vida de un ciclo No 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 En verdad ese chanteo Yo creo que es como que El más remarkable De su carrera Exacto Bueno No sé si sea el más remarkable Porque es uno de los que Bad Bunny Que él tiene El de Alike Que también está durísimo No tanto en Puerto Rico Ese es más como que Mundial para mí Pero como que Era Teboté Yo creo que La canción que más certificaciones De la ría tiene Porque No esa canción voló Y bueno Esa fue la canción Que Treponi De Casper Y para mí Ese Rimi Viste A menos escala Lo que voy a decir La comparación que voy a hacer Es como que Ese se fue a otro nivel O sea Teboté Rimi De que Tú sabes Bad Bunny Hubo un tiempo En que la gente Solamente escuchaba Las canciones Por escuchar El chanteo de Bad Bunny Y ese fue el momento En donde él pasó De ser un artista Bien escuchado A ser el artista Del momento Y el top Y hasta lo que Hoy que es el mega fenómeno Pues Jacob Está en ese momento Ahora mismo ¿Tú crees? Como que Jacob Está en el momento De que la gente Sale Que Jacob Va a salir En un Rimi Que va a salir Una canción Y la gente Está full metida En que Vamos a escuchar Ese chanteo Y loco La curiosidad Es que yo espero O sea Yo le doy Fast forward Vamos a escuchar A Jacob Y yo creo que La curiosidad Lo hicieron un poco Más inteligente Al dejarlo más Para el medio Que Teboté Porque Teboté El chanteo de Bad Bunny Pero la gente A mí me gustó Sí, no Ellos hicieron el trabajo Porque la canción Es un palo Porque todos Le metieron cabrón Pero ¿Me entiendes? El que le elevó Al nivel que le elevó Lamentablemente Fue el chanteo de Bad Bunny Y Y para mí Anuel Anuel no tiene el poder De hacer eso En la jipeta ¿Entiendes? Me pico un chanteo Como De hecho Para mí me gustó El rol más que la partió Sí, exacto Y Es que Anuel Es un artistazo Anuel es un buen artista Anuel tiene un Es un cabrón Y él tiene Él si se monta en la canción Puede que sea Más palo De lo que ya era Exacto Y Anuel está bien duro Hay que darse Siempre se la voy a dar En el trap En todo lo que zumba El reggaetón A él le mete Él le mete Él es leyenda Es leyenda Pero Gente como Jake y Bad Bunny Son demasiado muy especiales Cuando zumban un chanteo Como que O sea Anuel ha tenido chanteos Que la gente no se acuerda Bad Bunny y Jake Yo pienso que esos cabrones Donde zumban un chanteo Son bien rimasca No, ellos tienen chanteos Que la gente no se acuerdan Para mí Pero Bueno, hay muchos chanteos Es que hay muchas canciones Que la gente no se acuerda Pero Bad Bunny tiene un chanteo Ahí en una canción De Wizzy en cabrón Que nadie En el mundo escucha ¿Cuál? En el de Wizzy en De la de La de La de Exacto La de Timbaland Esa canción nadie Nadie O tú y yo Que somos fanáticos Tal vez Nuestros panas Uno que el otro Que se la saben Esa canción está buena Pero eso no Entiendes Ese chanteo no es Remarkable Bad Bunny no canta Esa canción Porque si la canta Se va a clasar Es como que En un show No es como dijo ¿Me entiendes? No es como él dijo Con Con Te deseo lo mejor Que quiere hacerla En performance Bien cabrón Pues esa canción Es la más básica Quiere hacer un performance Con esa canción Ayer mismo yo vi No es del género Es de allá afuera De John Tuck Y de JC John Tuck Que yo no sé Con quién compararlo En realidad De acá Él es como un pionero Él es un duro No sé si el cángel Maybe Sea una buena comparación Yo creo que no Pero John Tuck El punto es que Él es una leyenda Y está bien duro Y allá afuera Todo el mundo se la da Porque él trajo un flow Cabrón Y lo hizo Y lo explotó al máximo Pero yo estaba diciendo Que él puede hacer un estadio O sea un show En un estadio Y que la gente se sepa 30 canciones de él ¿Me entiendes? Como que Porque un artista de estadio Es eso Como que un artista Que te puede llenar Todos los estadios ¿Me entiendes? Y en todos los estadios La gente se va a saber Las canciones Como que Están teniendo esa discusión En un podcast Y él dijo Que JC cabrón Que JC es como decir Daddy Yankee Sí, sí O como Si es el go Si es el go Que JC no puede hacer eso De tener Un show en un estadio Con un repertorio De 30 canciones Y que la gente Se sepa De 30 canciones Y eso es una Maldita falta De respeto Demasiado Eso es como decir Ahora mismo Que Daddy Yankee Es un choli Y la gente Cabrón Hasta yo Que no soy fanático De Daddy Yankee Voy a cantar Las canciones De Daddy Yankee Porque es Kenny Bray Cabrón Literalmente Un choli Es como decir Que Daddy Yankee No puede hacer el irán Porque ahora mismo En el género Hay muchos artistas Que te pueden llenar choli Lo mismo pasa Con los artistas estadounidenses Los cringos Te pueden llenar los cholis Y se va a estar allá afuera Por un tour y siete llaves Pero cuando van a hacer El tour de estadio Que así mismo se le llama Un estadio Un tour Como que lo que hacen Es parques de pelotas Y Baponi dijo Que salimos de los indoor Ahora vamos a ir Exacto Nunca lo hizo Se fue un huele bicho Pero es por la marnera Pero cuando ¿Tú crees que él llena Todos los estadios Que vaya ahora mismo En el mundo? Yo no creo Yo creo que El artista más escuchado En el mundo Sí, pero Tacho, yo dudo Que él llene un estadio Un ejemplo En Atlanta, Georgia Cabrón O en Kansas City Pone que Atlanta Es más de rappers Cabrón Exacto Y los mismos raperos No llenan Eso fue lo que Dijeron que el mismo JC No llena en Atlanta Atlanta es Como decir Un Puerto Rico En cuestión de que Atlanta Es la cuna del trap Y es bien O sea La gente en Atlanta Es bien crítica Con la música Cabrón Es como que Sí, sí Son críticos Exacto Porque no es como Canadá con Drake Cabrón Que Canadá Drake fue el que trajo Todo el flow allá Pero no te creas Canadá tiene artistas Justin Bieber The Weeknd No, sí Pero Muchos cabrón Como que El que trajo El flow bien cabrón Allá Fue Drake No sé Yo siento eso Como que Drake Cambió Como que Eso En Toronto Como que Esa visión Fue todo Como que Llevado de la mano Luego En cuestión de que Esa gente Ni eran deportistas No eran Bueno Bueno No sé Eran Como que Eran otro flow Y él Trajo el flow ese De más rapero ¿Me entiendes? Sí, pero Drake es un caso Bien raro Porque De que Habían O sea La cosa es que Hay artistas canadienses Que uno ni sabe Que son canadienses Porque uno los confunde Con estadounidenses Pero mira El mismo Bieber Exacto Mucha gente O sea Mucha gente Que no sea fanática De él Debe pensar Que es estadounidense Sí, que definitivamente Drake yo creo que Si es el más famoso De allá Pero que Toronto como tal El más famoso es el más duro Es como que Él cogió el timing También Y el mismo Abboni Tal vez Ser bien patriota Con Puerto Rico Maybe Eso sea Algún tipo De nuevo marketing Pero Es una manera ¿Me entiendes? De De tu Irte a otro nivel Como que Ah mira Estoy representando A Toronto Estoy representando A Puerto Rico Como que Tú mismo Ya que Ibarboni Llevo a esa marca Bien Porque Él Y Para mí Esa marca La cogió bien cabrón Con lo de José y yo Cuando él paró El tour Que tenía allá En España Era En Ibiza Era en Ibiza Y paró Como de por Puerto Rico Dio Las noticias Salió Y todo eso Como que ahí fue Que él ganó la esquina De que Él estaba bien Representando A la isla Como tal ¿Me entiendes? Sí, sí Él atrapó Ese lado Ese lado Patriótico Lo tenía más residente Porque En el género Siempre Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Pero como que Sí, pero residente Yo creo que se fue Más para allá Para Latinoamérica Como parte No, también Y en verdad No sé Yo siento que Hay mucho Mucho artista Ahora mismo Que pudiese Hacer un tour No hay mucho Perdón No hay mucho artista Ahora mismo Que pudiese hacer Un tour de estadio Y llenarlo Todo Por todos lados Tal vez Bad Bunny Puede Tal vez Vamos a decir Drake Pero Pero que le canten Las 30 canciones ¿Me entiendes? Por eso yo Siento que Bad Bunny O sea De que es el número uno Es el número uno Pero en Colombia Tienen a Maluma Como que Pues Bad Bunny Está en un tercer plano Bad Bunny Por más que lo critiquen Bad Bunny Allí es Bueno Él Yo no sé Si tú viste el podcast En que Bad Bunny Dijo como que A mí me gusta Que ya Colombia Cuando hablan de Colombia Ya hablan más de él Que de Pablo Escobar Y él dijo Porque eso es algo Representativo Como que Algo bueno Exacto Y La gente que habla Milla Y en Sudamérica Bad Bunny Lo que es Bad Bunny Para nosotros Exacto Y es que hay que decirlo O sea Bad Bunny Está estúpido Duro Lo que pasa Es que obviamente Él Él es él Y en Colombia Yo imagino Que se sabe Hasta el último Chateo de esa cabra No a full O medallo Y él Él nunca Como que él nunca Se tuvo que vender Él siempre ha hecho La música Como le ha gustado Y como le ha corrido Y quizás en Puerto Rico Por eso es que no ha corrido Este no No ha llegado tanto Exacto Porque Bad Bunny Obviamente Empezó en la calle Nos atrapó Y ahora Está haciendo Lo que él cree Que es música Que es música Porque ahora mismo Está haciendo La mejor música De su carrera Y Pues la gente Ahora Es que Él está yendo Más mundial Pero no sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si llega A ese nivel De los JC De los Young Talks Que están roncando ahí Con hacer estadios Por todo el mundo Hacer un tour De estadio completo Porque Bad Bunny Dijo lo de hacer Que dejó los indoor Pero También dijo Que el único El único show Que iba a hacer Iba a hacer O sea Para allá Iba a hacer En Puerto Rico Baby el tour De ahora Era en estadio Y él lo dijo Porque tú sabes Que las primeras Camisas que él sacó Atrarnos así En San Juan Porque él explicó Que yo hago Lo que me la gana Él lo hizo Para Puerto Rico Y el último tour Del mundo Lo hizo Para el mundo entero Y él lo hizo El concepto está bien Porque en Puerto Rico Hay que decirlo Yo lo que me la gana Es la música De Puerto Rico Natural de acá Menos mucha gente Porque hay mucha gente Como tú Como panas Que yo conozco Que Le gusta más La música ¿Me entiendes? Como la que va a poner Y tiene el último tour Del mundo Pero casi siempre aquí ¿Me entiendes? Perreo, perreo Reggaetón, reggaetón Y Ese concepto Después de la segunda tanda De camisas Él puso San Juan Puerto Rico O sea Que sí va a hacer Un tour aquí Porque no puedo hacerle Yo hago lo que me la gana Que No sé Quizá haga Este El estadio aquí El Irán Y así sigue haciendo Irán Por ir para abajo O sea Sigue haciendo estadio Por ir para abajo En otros países Vamos a ver Ojalá se le dé Ahí es que se prueba Porque los gringos Ese es el punto Que ellos Siendo de allá No llenan estadio En todo el país ¿Me entiendes? Como que Han cancelado La mayoría que hacen En En Tour de Tour de estadio Se cocotan Y terminan cancelando Yo creo que Future Fue uno Y Future Uno de los nombres Más grandes en el género Así que nada Vamos a ver si Vamos a ver si Si Bad Bunny sigue chanteando Y tirando esos chanteos En los remix Espectaculares Que ese fue el tema principal Exacto Es más Vamos a Los chanteos En los remix Y Bad Bunny Definitivamente Tiene el poder De cambiar una canción Con un chanteo J-Con está llegando a ese nivel Dijimos ahorita Que Anuel no creamos Que tenga ese Ese color Ese color Porque él está Duro Y después Ese color De De Elevarse Exacto Elevar un remix A otro nivel Y nada Nuestros remix del año Fueron como se siente Y la jipeta Ambos pusimos Eso ahí en el top 2 Díganos si tienen Opiniones diferentes Pongan su top 5 En los comentarios Díganos su top 5 O por lo menos Su top remix Exacto Nada Síganos en YouTube En Instagram En Facebook Vamos a activar la página de Facebook En estos días Síganos a Carta Cómo es tu Instagram Carta Contra al final PR Y el tuyo Alosokg Underscore Me siguen Sigan la Clara Dichow Suscríbanse Dejen like Compartan Vean todos los videos Que tenemos Si les gusta Escribanos Los queremos Sigan viéndonos Gracias por el apoyo Y Siempre doloroso Como puta Dile ven Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.